¿Qué madrazos está aguantando el alcalde de San Luis? Digan lo que quieran, pero la resistencia del vato, la resistencia Primero, elecciones tramposas en Morena que todo mundo vio ¿Por qué haces eso? Si son compañeros de Morena Luego su propio partido lo denuncia por tener un gobierno machista La violación a la que hay género que está dando Luego el video que le filtraron, donde confesó que sí habían operado políticamente para acosar a una mujer víctima de abuso sexual ¡Soy a llorar, bebé! Luego sus regidores en una sesión de cabildo lo encararon de sorpresa No, hombre, la tunda que no le dejaban tocar el suelo, wey Que se suba a la mesa, ¿no? El tema de violencia política en razón del género del que yo fui objeto Ahora va a tener consecuencias para todos los involucrados Por escrito también he solicitado la información De enero a la fecha no se me ha contestado una sola Si robamos, si mentimos y si traicionamos Quienes estaban en comunicación en ese momento se dedicaron a hacerme esos ataques a mí y a mi familia Y al final ya todo es orientado el grito que dio nada más lamiéndole las bolas a los políticos ¡Viva Alfonso Durazo Montaño! Bueno, el vato cuando no le llueve le graniza Ya se están resintiendo todos esos años que tienen el poder Porque como dicen los políticos y los pañales tenemos que cambiarlos a cada rato Exactamente por la misma razón Vamos con el primer uppercut que le dieron en las elecciones de Morena De Morena hicieron sus votaciones para escoger a sus dirigentes Y en todo México nos enseñaron de lo que están hechos Acarreados, compra de votos, amenazas al personal, urnas embarazadas Quema de urnas, mapaches electorales, influyentismo Y hasta batallas campales y jalones de greña se dieron ¡Hombre! Parecía entro sanluisino a las 2 de la mañana Y aquí en San Luis no fue la excepción Tal vez no andaban quemando urnas Pero si se andaban acusando entre todos ellos Hubieron pleitos y hasta restos ¡Por qué no estoy haciendo esto! ¡Por qué no estoy haciendo esto! Prácticamente eran el equipo de Alfonso Durazo Contra el equipo de Santos González Yesca Entre estos dos grupitos se andaban acusando de compras de votos Y de andar acarreando gente Además de amenazar al personal y a los vendedores ambulantes Se asidieron un quemón entre ellos Por una diligencia de Morena Así fue como todo mundo pudimos ver Como los Santos perdían su santidad a costa del poder Al mismo tiempo le dieron un gancho al hígado A los abogados de Morena Cuando denunciaron al alcalde por tener un gobierno machista Su propio partido lo evidenció Por violar los principios de igualdad y equidad de género Y es que solo tenemos a 4 mujeres Contra 23 hombres Como directoras en algún puesto público 4 contra 23 En el ayuntamiento de San Luis Río Colorado No se está cumpliendo con los principios relativos A la violación de la equidad de género que está dando Hemos planteado un documento dirigido al Congreso Con copia al presidente municipal Y se cumpla con la equidad de género El 50% de hombres y mujeres Que se cumplan con los principios de equidad de género Y si no, van a las consecuencias Van a ser de carácter jurídico-político Y no fue nada más grilla, fue algo serio Fíjense, la denuncia fue mandada al gobernador de Sonora Alfonso Durazo A la Contraloría General del Estado Y al Tribunal Contencioso Administrativo Al presidente estatal de Morena Y al cabildo de San Luis Nomás faltaba que se la mandaran al papa Bueno, un citatorio lo quiero firmado por tus papás Gonzalo Pero aquí suena la campana y lo dejo descansar abriendo un paréntesis Lo más increíble de esto es que haya tenido que ser su propio partido político Que lo denuncie por tener este gobierno machista ¿Dónde carajos está la oposición? ¿Qué está haciendo el PRI y el PAN, güey? ¿Se duermen, mijo? ¿Los ocupo el tiro, papi? Nos queda más que claro que la oposición está más que muerta en San Luis Está zombificada, obedeciendo al alcalde y deja tú hasta a su hijo 23 hombres y solo 4 mujeres ¿Pero qué les va a importar la ley? ¿Qué les va a importar la equidad de género, la igualdad de las mujeres? Vato, son el mismo grupito de personas Que operó políticamente para intentar callar a una mujer víctima de abuso sexual Se creen intocables, güey, se creen dioses Se volvieron locos con un poquito de poder Pero, vatos, hasta Zeus cayó Y ustedes solo son políticos locales Pero ya que andamos por ahí, vuelve ya con la ceja rasgada Y le dan un derechazo al mentón Con ese mismo caso del abuso sexual Lo tiraron a la lona cuando le filtraron el video Donde admite, ahí lo ven ustedes en el video Admitiendo que sí se operó contra esta mujer que sufrió abuso sexual Más aún cuando admitió que fue su propio hijo el que estaba siendo encargado de todo eso Y cuando deja más que entendido que no hizo nada para detenerlo ¿Cómo es posible, verdad, de que no va a llegar a ningún lado? Lo que hizo Alejandro y se lo ha dicho a él Y a los demás funcionarios Y a todos los demás que han sido del equipo operativo Guau, a ti te agarraron, pues qué voy a hacer yo Voy a llorar, bebé Porque no había esperado, es bien claro Déjalo, todo lo que dejamos Repercute Si quieren ver el video, aquí está en la página Pueden buscarlo y está con tu y con texto El alcalde y su equipo ya tienen todas estas carpetas ya abiertas de investigación Porque obviamente Rebeca Chin fue y los denunció Y los acusó con todo mundo También casi casi con el Papa Y en caso de proceder, tanto el alcalde Santos González Viescas Como su equipo quedarían castigados Ya no podrían contender por algún puesto público Por violencia política en razón de género Vato, estamos hablando que estarían a punto de perder todo el poder Que les ha costado tanto trabajo conseguir Comprenderán ustedes por qué están tan molestos Pues, ojalá se haga justicia Y como si fuera poco ya les valió madre el voz Y nada más le dieron una golpiza cholera en cabildo Sorpresivamente, con todas las cámaras ahí Tres regidores por fin se rebelaron contra el alcalde Inició la mismísima Rebeca Confrontándolo por primera vez frente a las cámaras Que se suba a la mesa, ¿no? El tema de violencia política en razón de género del que yo fui objeto En estas denuncias que yo puse Es la primer denuncia que se hace de este tipo La van a pensar dos veces Antes de volvernos a tratar a las mujeres Entre las pruebas que tengo Videos, conversaciones por WhatsApp Tengo todo tipo de pruebas que avalan cada palabra que yo estoy diciendo Ahora va a tener consecuencias para todos los involucrados Se puede cortar el ambiente con un cuchillo Luego siguió Montes Peña diciendo que él sí había apoyado a Rebeca Y que él también había sufrido estos ataques por parte del gobierno Sí, sí, yo le voy a decir que me apoyo, lo voy a recordar Quienes estaban en comunicación Se dedicaron a hacerme memes de don adicto, don ador Y a ofender a mi esposa Quienes estaban en comunicación en ese momento Se dedicaron a hacerme esos ataques a mí y a mi familia Cuando yo decía que aquí no había equidad Había actitudes misóginas El mismo daño que sufre usted con su familia Lo sufrí yo con la misma Hombre, y no lo dejaban tocar el suelo Cuando al final entró Jesús Ramos, el regidor del PETA Y le dio un fatalítico Lo acusó nada más de no atender a los regidores De ocultarles información De prohibirles la entrada a ciertas áreas del ayuntamiento De desperdiciar material que tenemos ahí descomponiéndose Y de gastarse 9 millones de pesos en publicidad Tenía conocimiento de ustedes, señor presidente Que para que un regidor vaya al taller Con una de las empresas Y también se tiene que hacerlo por escrito Por la solicitud para que le permitan entrar No le cuesta nada poder solicitar la autorización, ¿no? Y todavía tiene el descaro de decir Pues no te cuesta nada pedirlo Hombre, a esos señores se les llama patadas de ahogado Pero le salió el tiro por la culata Porque sí había pedido el permiso Y aún así se lo negaron Ah, bueno Yo lo he hecho por escrito Y caso me hizo Le envié la solicitud que pudiera informar A su me hizo Por escrito Aquí está Hasta a sus regidores les oculta información Como todos sabemos Donde hay opacidad Hay corrupción En Ciudad Obrego Solamente se gastan 6 millones de pesos En el rumbo de comunicación social En San Luis La información que yo tengo por escrito Firmada y sellada por el tercero municipal Hasta donde le permitieron contestarme Gastamos 9 millones de pesos Por mes 9 millones de pesos en publicidad Hace poco Como un mes Salí una grabación Donde el ayuntamiento hizo caso omiso Donde un reportero Solamente le pagábamos 800 mil pesos por año Y miren aquí hay que aclarar una cosa Porque ustedes son un público muy inteligente No es lo mismo el chayote Que la publicidad El gobierno tiene la obligación De la publicidad máxima Está por ley Tienen que compartir lo que están haciendo Para eso hacen contratos Con varios medios de comunicación En donde los medios Nada más se dedican a difundir Pues lo que están haciendo Por eso a veces ustedes ven En los medios de comunicación de San Luis Que si pavimentaron una calle Que si o mapas Que si una lámpara Prácticamente nada más comparten la información Muy probablemente sea por eso Por un contrato de publicidad Mijos Esa solamente es publicidad máxima No se espanten Muy diferente al chayote Donde no es compartir información Donde es defenderlos Donde es atacar a los adversarios Donde es justificarlos Eso ya es chayote En pocas palabras Los periodistas no son los enemigos Es el ayuntamiento gastando 9 millones de pesos en publicidad Que mierda Y yo haciendo esto gratis Háganme otra vez Esta administración No está pegada a la cuarta transformación No está pegada a la austeridad Estamos faltando a no mentir A no robar Y a no traicionar Ahora estamos diciendo Si robamos Si mentimos Y si traicionamos Porque la compañera se siente traicionada Y ella está diciendo De una u otra forma Que exige justicia San Luis Quiere justicia Si o no presidente Ya Ya Estoy muerto Por favor señor Ya no Sueltenme Y al final Ya noqueado Ya todo destanteado Ya no sabía ni qué pedo Y otra vez El vato No hombre En el grito de independencia Vato Este festejo máximo De los mexicanos De nuestra patria De nuestra cultura Nuestro festejo Lo convirtió otra vez En el aniversario de su partido Por cuarto año consecutivo Lo manchó con su mierda política Lamiéndole los huevos Al gobernador Y al presidente A ver Qué chingados Tiene que ver Durazo Con la independencia De México Qué carajo Tiene que ver López Obrador Con eso Imagínate tú Que Enrique Rey No hubiera gritado Viva Fox Viva Calderón Sería una pendejada ¿Verdad? Pues también es una pendejada Que este güey haga eso Y ya tenemos Una sorpresita preparada Para el siguiente grito Si vuelve a manchar Con su mierda política Nuestro festejo Ojalá lo haga Va a ser muy Muy divertido Y así fue la crónica De cómo este Ha sido el peor año Para el alcalde Santos González Viescas Pero mira que ahí sigue Ahí sigue el vato Con su sonrisita Y con chingos Arropado por mujeres Yo no soy machista Dirás lo que quieras 9 millones de pesos En publicidad Dejando y tirados Los camiones de basura Acosando a una mujer Víctima de abuso sexual Haciendo trucos ahí Con su hijo Luego lo de Morena También que lo acusa Su propio partido Por machista 4 mujeres Por 23 hombres Di lo que quieras Di lo que quieras Pero el vato aguanta Ey Y ni siquiera He hablado De la inseguridad Viva la 4T De la inseguridad De la inseguridad De la inseguridad